¿Qué es la Ley Nacional Oncopediátrica? ¿Qué es la Ley Nacional Oncopediátrica? No, 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 porque en realidad esta ley se promulgó en agosto del 2022, durante el año pasado tuvimos una reunión a principio de año con el presidente Alberto Fernández y se fue reglamentando muy lentamente los artículos, no todos juntos, incluso hace poco se terminaron de reglamentar, así que bueno, estábamos esperando y por eso ahora pedimos esta entrevista con Gustavo Gein. ¿A cuántas familias creen que van a beneficiar acá en Entre Ríos? Mira, según el registro oncopediátrico argentino, en Entre Ríos aparecen entre 45 a 52 nuevos casos de cáncer infantil por año. Nosotros ahora estamos asistiendo a 30 familias de niños con tumores sólidos. Nosotros no trabajamos con chicos con leucemia, que sí otras organizaciones lo hacen. ¿Lo último para la Fundación concretamente se va a pedir algo? No, 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 no. No solamente esto de que se reglamente la ley, que se adhiera a la ley nacional para que los papás y los niños puedan gozar de todos los beneficios.